Como decían en Apocalipsis Now Me encanta el olor de napalm por la mañana Arranca, arranca jabalí Uy, hostia, he limado un poco el soporte Estamos acabando de montar el bicicletón que nos llevamos al Everesting Esto va a ser el sábado Vamos a subir 52 veces a Moonjuic Y hoy, que es miércoles, toca el unboxing En el que estamos ultimando detalles Aparte de elegir la subida, que ya la tenemos De testear las tanus, de testear los frenos De testear el cuadro, de testear el fitting, todo Que ya lo tenemos también bien testeado Si no habéis visto el vídeo, link aquí abajo Vamos a hacer el sábado Streaming en directo en Twitch De las 16 o 20 horas que estemos haciendo el Everesting Subiendo las 52 veces a Moonjuic Le hemos montado una barra de GoPro de las abatibles Aquí irá una GoPro y aquí irá el telefonillo Si escucha mucho viento, lo que hacemos es que Hemos pillado una funda de las 100% de las gafas que llevamos Cuando bajemos no le dará el viento Así que, ¿qué te parece? ¿Guapo o no guapo? Por cierto, las 24 horas que emitiremos en Twitch Dejo el link al canal aquí abajo Y entre todos los que me sigáis Sortearemos la equipación completa Que me lleve al Everesting Venga, queda dicho ¡Vamos para allá! A ver, ¿cómo vendremos esto? Trincaje por arriba Y ahora, queda ver el resultado Y ahora, a ver, cámara ¡Vamos! ¿Qué te parece? Emitiendo en vivo y en directo Para todo Estados Unidos Desde Massachusetts ¡Aquí lo tenemos, Zabalette! ¿Qué pasa, Mustache? ¿Cómo estás, tío? Bueno, ya lo tenemos listo ya para el Everesting Vamos a hacer una prueba Pero, primero de todo ¿Qué te parece el tinglao que tenemos aquí montado? Esto es la buchaqueta mágica de Dore Os tengo que decir que yo ahora mismo Me hace casi más ilusión El propio streaming Es decir, el invento de streamear todo esto en directo Las 20 horas que estemos o todo el rato Os dejo el link a mi canal de Twitch aquí abajo Para que lo podáis seguir en todo momento Que casi el propio reto en sí No, 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 eso ya lo sé Porque... ¿Y el ciclo computador? ¿Dónde está? Ah, a ver, a ver Aquí falta el GPS No os preocupéis Que, claro, Adri, como buen entrenador y buen coach Me dice, a ver Que no se te olvide Que esto es un puto reto deportivo Y efectivamente, o sea Lo que va a primar Es conseguir el reto Conseguir el objetivo Conseguir la meta Pero Es cierto Que, hostia Esta parte comunicativa Me trempa mucho también Mi idea es llevar cuatro GPS Porque en retos así individuales Si uno falla, estás muerto Entonces, en la mano, un suntazo Aquí delante, en la bici GPS El, Adri, tu GPS El que llevas aquí puesto El GPS también Me lo vas a dejar Para que me lo ponga en el bolsillo Más el móvil Así, si nos falla uno Lo tenemos en otro Si nos falla el otro En otro Y si no En alguno lo vamos a salvar Aquí eres TikToker Eso mismo TikToker y empotrer Venga, que hay que dar de duro, ¿no? Venga, gas a fondo Hasta luego Barcelona nos apoya Hombre, Barcelona no mora, tío Venga, Barcelona Es buena Si el repto Funciona Primero de todo Muchas gracias A todos Los que nos estáis animando En los directos En las subidas Los chavalitos ¡Ah, tú eres TikToker! Y eso hace mucha ilusión Porque vemos que Conectamos también Con nuevas generaciones Parte importante Que nos habéis preguntado En el directo Y que Adri me está asesorando Muy bien Nutrición Alimentación Hidratación Las barritas que nosotros Vamos a utilizar Son barritas con un alto Contenido en proteínas Porque es especial Hasta para eso, macho O sea Hasta para comida Es especial, tío Bueno Son barritas De diferentes sabores Que en este caso Tienen un alto Contenido en proteínas Como decía Y un muy bajo Contenido en hidratos ¿Por qué? Porque el azúcar A mí A él Le sienta mal Y entonces Esto es una manera De no tener que evacuar Y de poder seguir Con el ritmo Aquí ya sabéis Muchos Lo hemos explicado A lo largo de los años Me he dado cuenta Que como todo el mundo En las carreras ¿Qué hace? Hidratos a tope Yo a la que empiezo A tomar hidratos De cualquier tipo Se me empieza a cerrar El estómago Empiezo a tener Digestiones pesadas Empiezo a tener No hambre Con lo cual Tengo que dejar de comer Con lo cual Pierdo toda la energía Así que bueno Como ya hemos probado Muchas veces Barritas Proteicas Que además tienen Una forma de masticar Una textura Que me Exacto Una textura Un poco más rígida Y que en realidad Se parece mucho A la alimentación normal Pero eso Lo vamos a mezclar Con otras barritas Tipo gumi Que son Las barritas Que son Tipo gominola Y que en este caso Si que vamos a utilizar Dos diferentes Que son tanto Unas que Tiene un aporte De cafeína Esto Va a ir bien Para los ojos abiertos Tanto Para subir Como para bajar Y otras Que en este caso Tiene un aporte De BCA De minucios Ramificados Que nos va a ayudar A recuperarnos Mientras nos estamos nutriendo Y ventaja también Como veis Cuatro tipos De sabores distintos Y dos tipos De organoléptica O dos tipos De textura en boca Cuando estás tantas horas Comiendo lo mismo Si todo el rato Es lo mismo Lo mismo Llega un momento Que aunque sea Tu plato favorito Lo aborreces Y le pillas asco Y entonces Se te cierra el estómago Así que Importante Que pilléis Para retos así Varios sabores Varias texturas Y varios aportes Diferentes Estábamos con la parte De ingestión líquida Que esto es una de las partes Más importantes Chintonic Chintonic y cerveza Cuando acabemos Para el reto Lo que vamos a hacer es Mucha gente Bebe agua Pero en este caso Como el reto Es de larga duración Y va a haber Una sudoración Tan bestia Aunque haga frío Siempre tenemos que beber agua Vamos a utilizar Unas sales Que al igual Que lo que comentábamos Con las proteínas Cero azúcares Cero azúcares Porque en este caso Dos sabores diferentes Tanto limón Como fresa Hay gente que dice A mí lo que me gusta Es disolverme Los polvos En el agua Porque así Tiene un gusto Tal no sé qué Pero de nuevo Ese gusto todo el rato Te jode Con lo cual haremos Seguramente Una subida Con sales de estas En el botellín Y la siguiente subida O las siguientes subidas Cuando toque otra vez Ingesta de sales Pastillicas Con pastillica de sal Entonces es Agua limpia Donde metes la sal Para adentro Esto lo habíamos utilizado Cuando acabábamos O sea cuando acabábamos Los retos Cuando estábamos reventados Ahí ya estirando patas Pero ahora es muy importante Que esto lo vamos a hacer A las 6 Y a las 12 horas De manera obligatoria Perfecto Un recovery Es un aporte De tanto proteínas Como hidratos En este caso Que aquí sí que le vamos a meter Que es lo que nos va a permitir Por la fatiga que vas a llevar Que esto vaya En los bidones grandes Y esto es el pack De todo lo que nos vamos a meter Para adentro El sábado Día 3 En el Everest Con 52 subidas hasta aquí En las que os estaremos esperando Venga Y si no No estáis aquí Pues tendremos streaming en directo Vamos para allá Twitchen Aquí abajo Espero nos escucharéis Que vamos a grabar la última decla Y volvemos ya para casa Bueno Aquí tenemos el streaming Aquí tenemos el invento Y aquí tenemos a Zabaleten A ver Gran pregunta Que nos han hecho ahora En el chat Y que cada vez que subimos arriba Y vemos lo que nos estáis diciendo Y podemos leer los mensajes Y decimos Hostia pues si tienen razón ¿Qué pasa Como está previsto de momento Si el sábado Dan lluvia? Es peligroso para tu integridad física Porque la lluvia Uno Tiene el componente De que nosotros En bici de carretera Subir Puede subir Pero bajar Ahí A ver Son 52 bajadas Y con bastante curva Y con desnivel Y al final Esto es lo que lo hace peligroso Porque una cosa es que Vayas en recta Y otro punto A tener en cuenta Es el tema de las hipotermias Tío Porque Tú bien lo sabes Con las carreras que has hecho De larga distancia Y en zonas complicadas Que al final Incluso 20 horas Si te puedes pasar Con frío Pillas tío O sea Primera Madrid-Lisboa Estuvimos 40 horas Y fue cuando Aparte de por la caída y todo Pero que no tenía tacto En estos dedos Y tardé dos meses en recuperar Pero yo os digo una cosa Aunque ya he escuchado al entrenador Si llueve yo creo que lo hago igual Pero Eso iremos viendo Venga Vamos para allá familia Bueno familia Pues aquí Tenéis montado El set Streamer De Twitch De Valentín San Juan La verdad es que Nos tiene muy motivados Estos días Los directos Y todas estas cosas Con charletas Con preguntas Con tal Y el que vamos a hacer Para el Everesting Y luego A partir de las 10 de la mañana Del sábado Link aquí abajo Para que ya vayáis siguiendo Y os llegue la notificación Y lo podáis ver todo En vivo y en directo Si el San Juan peta Si no peta Si llueve Si aguanta Si lo consigue Si jadea Si revienta Si lo que sea En todos los unboxings Enseñamos muy a fondo Toda la equipación Como esta vez Hemos enseñado un poco más El unboxing del sitio en sí El unboxing De cómo seteábamos todo Nos queda un poco Por enseñar la equipación Bueno Básicamente Cuando empecemos por la mañana Que va a hacer bastante rasca Estrenamos los guantes De putas rampas Que todavía No los habíamos estrenado Con lo cual Por la mañana Aunque yo en bici de carretera Nunca llevo guantes Hostia Cuando sea Cuando esté ahí saliendo El sol y haga frío Si llueve Corta vientos Chubasqueril Del arriesga Pero Ojo cuidado Aquí Para cuando Si no llueve Por la mañana Empezaremos con También Putas rampas Que sabéis que es Esta camiseta Que es tanto de running Como más en durera Pero Lo que vamos a llevar Todo el día Pasa que ahora No sé si me lo podré sacar Por la cabeza A ver Es el vive a fuego Entonces Toda la equipación Todo lo que nos tiene Que subir para arriba Es este pedazo Es este pedazo de corazón Que tenemos aquí Este lema Que tenemos aquí Sábado la liamos Parda, gorda In the getting Nos estaremos esperando E intentaremos hacerlo Tan bien como podamos O como se dé Grande pelayo Grande pelayo No sé si me lo podré sacar